¡Suscríbete al canal! 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 Se ha añadido una bonificación de captura a la zona por cortesía de Silva Pharmaceuticals. Fox 3, disparando los misiles. ¡Ah! ¡Me cule! ¡Vaya! ¡He caído en la trampa! ¡Ah! ¡Espera! ¡Curándome! ¡Ah! ¡Aquí! Me cule! ¡Suscríbete al canal! ¡Echemos un vistazo a este cuadrado! ¡Atención! Hay un evento de bonificación de captura a punto de acabar. ¡El agilador AC se ha neutralizado! ¡Vale, amigos! ¡Hemos neutralizado una zona! ¡Examinemos este cuadrado de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! La zona B se ha capturado. Hemos cambiado de línea de clasificación. La zona B se ha capturado. ¡Pasa rápido! ¡Más, más! ¡Están a punto de ganar! ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Capturada! ¡Capturada! ¡Capturada!